La tarde y noche del miércoles 2 de diciembre, en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Sear Carpuela, se desarrolló la primera jornada de competencias de la disciplina deportiva de Taiwando. En un coliseo en donde el público alentaba en todo momento a los competidores, los seleccionados guayacenses demostraron su garra guancabica. Durante esta primera jornada, los deportistas más destacados de la rama masculina fueron José Nieto, José Echais y José Benítez, y por la rama femenina sobresalieron Doris Arroyo, Melmina, Ami Salazar y Dayanara Carrasco, quienes sumaron valiosos puntos para su provincia. Finalizada la primera jornada que duró hasta altas horas de la noche, los guayacenses se colgaron un total de cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce. Los representantes de las 24 provincias continuaron en competencias la mañana y tarde del jueves 3 de diciembre. En la modalidad FEDER, luego de una exitosa participación, Cristian Mendoza se colgó la medalla de oro para guayas. Por su parte, Michael Ayobí en Light Heavy y Gandhi sin bala en Heavy, obtuvieron las medallas de oro en ambas modalidades. Otro deportista de la rama masculina que le dio una nueva medalla a guayas, esta vez de bronce, fue Francisco Arguello en Welter, quien la rama femenina Andrea Girón, tras demostrar su alto nivel competitivo, también se colgó una medalla de bronce. Todo el mundo busca obtener el primer lugar y todo el mundo se esfuerza porque esta es la mayor competencia a nivel nacional. Bueno, yo se lo dedico a mi familia, especialmente a mi madre, que ella es la que me acompaña a todos los lugares, a mis lugares de entrenamiento, que siempre está ahí al tanto de todo conmigo. Me tuve que esforzar bastante y meterle fe porque algunas fueron sudamericanas y eso, y tuvimos que meterle ñeque para poder lograr nuestros activos. Con estos resultados, Guayas revalidó su título de campeón sumando un total de 274 puntos y superó a las provincias de Tungurago y Pichincha, que con un total de 200 y 196 puntos respectivamente, se ubicaron en el segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones de esta disciplina deportiva.